Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de mayo al domingo 5 de junio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, para comenzar, espero que hayas tenido una muy buena semana. Te recuerdo que estamos a final de mes, entonces voy a dejar abiertos los comentarios para cualquier sugerencia o comentario que quieran hacer. Y por otro lado, las últimas dos lecturas salieron tanto la familia como el optimismo y no sé cómo lo hayan experimentado, pero en mi caso sí fue muy atinado. Muy bien, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. y me sigo por mi intuición. La carta que yo sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y de acuerdo a eso, voy escogiendo la carta. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana, que son estas de acá. No sé cómo hayan sentido estas dos semanas. Yo las sentí súper cargadas de trabajo intenso, emocional, sobre todo familiar. Pero creo que ya, como que los nudos energéticos que había, las dificultades, ya se están disolviendo y ya está fluyendo con mayor facilidad el asunto. Entonces, bueno. Estas son las cartas. Y, por último, las cartas de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. También les comento que sigue haciendo mucho calor. Estamos esperando aquí las lluvias. Ya empezó a llover un poquito, pero nada más alborota el calor. Muy bien. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Patience, paciencia. Algo que a nadie le gusta. Yo ya que sentía como que Mercurio Retrógrado estaba haciendo todo muy lento. Y bueno, parece que todavía nos piden más paciencia. Y dice, trust in divine timing. Yo confío en los tiempos divinos. ¿Ok? El unicornio representa el poder. O sea, podemos, somos capaces. Tenemos la capacidad de, ¿no? Ser pacientes. Entonces, bueno. Este. Todavía no es esa semana donde todo fluye padrísimo. Aparentemente. Pero ya está muy cerca. Entonces nos piden todavía mantener la paciencia esta semana. Una semana más, una menos. ¿Qué más da? ¿No? Entonces, bueno. Empecemos para el día lunes y martes. La carta dice. Música. Está saliendo muy seguido esta carta de el arcángel Janiel. Este. El arcángel de la alegría. Y dice, arcángel Janiel, o Anael, también se le conoce. La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha. Canta. Ok. Y sí, es muy cierto. Este. Lo he comprobado muchas veces. La música cambia los estados de ánimo. Entonces, bueno. Esta es una manera terapéutica rápida de cambiar nuestro estado de ánimo. Este, yo estoy tratando de convencer a mis canarios que empiezan a cantar porque llevan casi un año sin cantar. Y este, les cambió ahorita ya el régimen alimenticio. Les puse vitaminas. Les puse, bueno. Como hotel de cinco estrellas. Y este, uno ya empezó un poquito a cantar. Entonces, bueno. Este, a lo que quiero llegar. Yo el canto de, tengo tres canarios machos. Y hubo un momento en que, bueno. No cesaban de cantar y se echaban. Como decimos aquí en México, las rancheras. Y este, era un concierto continuo. Y por alguna razón dejaron de cantar. Este, falleció una hembra que yo creo que es una de las razones. Y, bueno. La cuestión es de que, este, para mí es música el canto de los canarios. Me encanta como cantan. Y también he descubierto que cantan muy individual. Yo pensaba que era como muy genérico el canto de los canarios. Pero no. Este, cada uno tiene como su canto. Muy personal. Entonces, bueno. A mí me ayuda el escuchar música para cambiar mi estado anímico. Entonces, cuando este es falta. O falto de paciencia. Este, pon música. ¿No? Por lo menos te distrae. Y te digo, te cambia tu estado de ánimo. Vamos a ver cómo sigue aquí las cartas. Pero el día, miércoles y jueves. La carta dice, ave fénix. Este es el renacer. Esto es lo que queremos. Y miren, justamente para finales de mes y comienzos de mes. Y dice, arcángel Azrael. Como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Ok. Entonces, bueno. Este... A mí nunca deja de extrañarme la capacidad que tenemos de reinventarnos. De redescubrirnos. Y de... Sí. Ver que tenemos virtudes que de repente pensamos que no teníamos. O capacidades que no teníamos. Entonces, nunca dejas de aprender. Nunca dejas de crecer. ¿No? Siempre estamos en ese constante movimiento. De hecho, alma significa movimiento. Entonces, bueno. Es parte de nuestro ser. Es parte de nuestro trayecto. Este... Incansable... Este... Movimiento. ¿No? El seguir haciendo una mejor versión. Y me gusta hacer la analogía del software. ¿No? Que empezaron con el 1.5. Y luego 1.6. 1.7. Y luego la versión 2. Y ahorita ya estamos en la versión... ¿Qué sé yo? 15. ¿No? 15.01. Entonces, este... Pues así es. Es lo mismo con una vida espiritual. Vamos creciendo y creciendo y creciendo. ¿No? Y acá... A mí me encanta porque... Este... Lo bonito es el reinventarse. ¿No? El redescubrirse. El decir... Guau, qué maravilloso. Ahora me cayeron varios 20 más que no me habían caído. Ya entiendo más. ¿No? Este... Ya... Sé cómo interactuar en esta situación que antes me costaba muchísimo trabajo y ahorita ya no me cuesta trabajo. Ya... Ya sé cómo hacer las cosas. Este... Qué reacciones esperar, etcétera. Y... Y que no me causa ningún conflicto. ¿No? Esto es cuando realmente ya... Este... Nos ponen estas pruebas a veces repetidas para hacer la comparativa. ¿No? Y ver cómo hemos crecido. Cómo la versión... Qué sé yo... 12... Todavía batallaba un poquito. Y ahorita la 15.01... Ya no. ¿No? Entonces, bueno... Este... Pero sigamos. Si voy a decir aquí algo todavía. Ahorita se me ocurre. Pero el... Ah... Sí. Bueno. Estamos justamente aquí miércoles jueves. O sea... Comienzos de mes. ¿No? Recuerda... Yo siempre doy las gracias. Ahorita lo voy a hacer oficial. Gracias... Mayo... Por todas las experiencias que me llegaste a brindar. Y bienvenido junio. Este... Espero... Poder... Realizar todas las enseñanzas, hazañas, aventuras y demás. Este... Prodigiosamente... En este mes. Recuerda junio es el mes de... Es de... La comunicación divina. De hecho, bueno... Este... Este va a ser también el último video. Donde voy a poner la liga. Para el oráculo anual. Del 2022. Ya... Este... Si lo quieres consultar. Ahí está. Pero ya no voy a poner la liga. ¿Ok? Entonces, bueno... Prosigamos. Eso es lo que iba a decir. Para el viernes, sábado y domingo. La carta dice... Bondad. ¿No? La vida es buena. Todo es bueno. Bonito. ¿Qué? Es el Arcángel Uriel. Justo parte en su día. Miren. Bueno... El viernes. Dice... Arcángel Uriel. Ayúdame a ser bondadoso o bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno. Yo soy buena. ¿Ok? Entonces, bueno, acá inmediatamente cuando veo... Esta carta me llega la imagen de un lago que avientas una piedra. Es una acción. Pero esa acción tiene muchas repercusiones. Que son todas las olas que se van expandiendo y se van expandiendo y se van expandiendo. Y es inmensurable el efecto que tenemos en la vida y en la vida de los demás. Hay veces que no lo medimos o que no le damos importancia. Lo podemos ver, obviamente, con celebridades y gente famosa. Bueno, una persona famosa que dice algo. Hoy en día, en Instagram, ¿no? Las influencers de qué maquillaje, qué ropa, qué sé yo, usar. Y tienen una fuerza mercadológicamente visto enorme. Pero igual, no sé, una celebridad. En mi caso, bueno, pues me encanta Barbra Streisand, ¿no? Y lo bueno es que es muy humilde. Pero de repente cuando dice algo, ¡pum! Vale, ¿no? Tiene como que mucho efecto. Y mueve montañas. Pero no te llegues... Perdón. No te llegues a equivocar. No creas que por no ser celebridad no tienes la misma fuerza. Recuerda, de hecho, bueno, en la Biblia dice, al principio estuvo el verbo, ¿no? La voz, lo que decimos, la fuerza de lo que decretamos, al estar hablando, estamos decretando. Entonces, es inmensurable el poder que tiene la voz. Entonces, bueno, recuerda eso. Y lo mismo, pues nuestras acciones, mucho más, ¿no? El aventar la piedrita, pa, 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 pa. Entonces, una buena acción. Y ni siquiera tiene que ser tan consciente. O sea, no con la conciencia de que, ok, voy a hacer esto para que luego esto repercute positivamente. Sino simplemente por el hecho de gustar hacerlo. Y repercute siempre positivamente. A mí me extraña. En México podremos tener muchos defectos. Tener mucha violencia. Tener muchas cosas muy, muy negativas. Pero me extraña la disposición de la gente en ayudar sobre todo a la gente de la tercera edad. Creo que como por todo el mundo tiene, o tuvo, una mamá grande, un papá grande. Ahorita que llevé a mis papás al hospital para hacer los exámenes y todo salió, gracias a Dios, muy bien. La gente de la calle, súper lindos. Permítame el ayudo a bajar la silla de ruedas, a poner, a detener el elevador, etc. Ya en el hospital fue otro rollo. Ahí me extrañó porque yo esperaba que hubiera alguien que me ayudara y no. Pero en sí la disposición de que haya alguien que sin preguntarle esté dispuesto a ayudarte. Y más en una ciudad tan insegura, donde la gente prefiere el anonimato, el no hablar o interactuar con alguien porque no sabe si le vayan a asaltar o secuestrar. Bueno, a mí la verdad, eso me interneció enormemente. Y hay otros lugares que puedo comparar a Alemania, que tal vez son mucho más seguros. Pero la gente no está habituada a interactuar tanto. Depende también la región en la que estés o si vives en una zona rural o en una ciudad. Pero normalmente en una ciudad la gente no interactúa tan positivamente como lo hacen aquí. Entonces la disposición a ayudar, a apoyar es sumamente grande aquí en México. Y es un acto de bondad. Le voy a ayudar, batallé mucho en meter la silla de ruedas en la cajuela, por ejemplo. Entonces ya llegó un señor que resultó ser taxista. Y siendo taxista pues sabe muy bien de tamaños y meter maletas y demás. Y pum, 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 en un dos por tres me ayudó a meter la silla de ruedas. Entonces ese acto de bondad a mí me hizo el día, ¿no? Yo estaba batallando y sudando. Y con los nervios de punta de que no se fuera a caer ninguno de los dos. Entonces, bueno, todo salió muy bien. Y la verdad se me hizo un gesto muy, muy amable que me alegró el día. Y bueno, yo también trato de hacer cosas positivas para los demás, para mí. Para mi entorno, ¿no? Este lugar en el que vivo, en el que trabajo. Y eso repercute, siempre repercute, ¿no? Entonces, te digo, me han tocado ejemplos que de repente por terceras, cuartas, quintas personas. Me llega, es que a través de un amigo, de un amigo, de un conocido, tú. Y dices, órale, ¿no? Y bueno, más con la oportunidad que tuve de escribir el libro. Pero también, ¿no? Este, como mucha gente que me agradeció que escribiera el libro. Yo la verdad, este, nada más seguí las órdenes que me dieron. Pero, este, la verdad, pues te hace sentir muy bien, ¿no? Y te, te, es bueno que te reconozcan, que reconozcan tu labor. Entonces, bueno, vuelvo a recargar. Es muy importante nuestras acciones. Es muy importante lo que decimos. Hay gente que a veces escuda y dice algo agresivo. Y luego, luego te regala, primero te degolla y luego te regala una curita. Y se escuda con, ay, es que es la verdad. Bueno, pero no, fue broma. Bueno, detrás de cualquier broma hay un poquito de seriedad, etc. Entonces, ya ni saben cómo salirse. Y por ahí no va el asunto, ¿no? Entonces, realmente, mucho más allá de es guardar silencio, escuchar, saber entender la situación. Y ser generoso, haciendo un acto bondadoso, bueno, ¿no? Y sin esperar nada a cambio. Y, este, esto repercute muy positivamente siempre en nuestra vida. Entonces, bueno, aprovecha de que somos seres bondadosos. Hoy en día, con la situación social y política, a veces ya dudamos en todo esto. Pero, bueno, como dice, paciencia, ¿no? Muy bien, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice. Armonía. Aún nos piden armonizar. Todavía no terminamos de armonizar esta situación. Pero ya falta bien poquito. O muy poquito, perdón. El superlativo es muy no bien. Es algo que siempre me ha molestado. Pero ya sea, este, mal usado tanto por tantos años, décadas, de hecho ya, aquí en México. El que dicen, es bien bonito, en vez de muy bonito. Pero bueno. Entonces, vivamos en armonía, en paz, en tranquilidad. Demos esa armonía, esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad, esa serenidad. Ese bienestar a los demás, ¿ok? Para nosotros así es ya, es un hecho. Vamos a pasar una buena semana. Yo, por eso preguntaba al principio, las últimas dos semanas, que cómo les había ido. Porque yo noté que sí, realmente estaban muy, muy ligadas a mi familia, como decía una carta de la familia. Yo la siguiente semana decía optimismo. Y sí, había mucha negatividad alrededor de mi familia y de la situación y demás. Y por más que traté de mantener el optimismo en alto de los demás, el mío estaba bien, pero de los demás, hubo momentos donde noté y dije, no quieren. O sea, tengo que respetar también que no quieren cambiar de nivel energético. Y están a gusto en el que están, inconscientemente. Entonces, también respetar eso, ¿no? No, 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 no tiene que ser nada. Ningún zapato debe de apretar, ¿no? Todo debe de fluir. Lo único que puedes hacer es ofrecer con mucho amor. Y pues si no quieres, pues no hay problema, ¿no? Vamos a hacer un ofrecimiento. Bueno, espero que te pases una semana muy bonita. Este, un súper comienzo de mes. Entonces, yo tengo la sensación que el mes de junio va a ser un mes agradable. Un poquito como una pausa de tanto ajetreo, de tanto sub y baja. De hecho, este, tal vez de algunas entradas económicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, la verdad, ya no me acuerdo qué, perdón, qué salió en el mes de junio. Este, en el oráculo anual, lo tendría que checar. Pero tengo la sensación que, este, por ahí leí un dicho que dice en inglés, The best is yet to come. O sea, lo mejor está aún por venir, ¿no? Entonces, bueno, es una frase muy optimista. Y que nos mantiene en paz, en tranquilidad. Bueno, te deseo lo mejor. Con mucho amor, agradezco que compartas estos videos. Y nos vemos para la próxima ocasión. Namasté. 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 Namasté.